Esto es el Lamborghini Espérate que te lo voy a poner a ver Así no ven nada Dios mío A ver, tienes el más pronto para poner este lado Pásate este lado Anda, está en verde Niño, pon este lado Chulo No, no, no No, no No, no, no No, no, no